Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Amigos, amigas, la Next Gen ha llegado a dispositivos móviles Si, si, tal y como lo oyes, ojo cuidado con el juego que tengo hoy, que todavía digamos que no es versión final Pero que ya nos da un pequeño, un pequeño anticipo a lo que puede ser la Next Gen en dispositivos móviles Así que si te interesa, ojo que mola bastante, metemos la intro y empezamos Venga, vamos allá, eh, arrancamos ya con este vídeo sobre la Next Gen Hablamos de videojuegos, evidentemente, en teléfonos móviles Ya sabéis que hace bien poco ha salido la Next Gen, tanto Playstation 5 como Xbox Series S y Series X Bueno, ¿qué tienen en común, no? ¿Por qué son Next Gen estas nuevas máquinas? Bueno, básicamente pueden reproducir, digamos, juegos en 4K y 120 frames por segundo Y tienen tecnologías como, por ejemplo, el famoso Ray Tracing Bueno, para mostrarnos una iluminación bastante más realista en los juegos, ¿no? En móviles la cosa es bastante diferente Hasta ahora, digamos que es un poquito complicado llegar a encontrar juegos que se muevan de manera fluida En resolución 1080 y en 60 frames por segundo de manera estable Claro, la cosa es muy diferente, ¿verdad? O sea, entendemos que un dispositivo móvil, pues quizá no tenga toda la potencia No, quizá no, no tiene toda la potencia que encontramos en PCs o en videoconsolas Bueno, pues aquí aparece este nuevo juego que todavía está en una versión preliminar, ¿no? Digamos que no es una versión final de desarrollo Que se llama Project Razer Es un juego de coches Es un juego de coches Que ya sabéis que en Android y en iOS hay grandes alternativas Está Real Racing 3, por ejemplo Asphalt 9, ¿no? Son juegos, grandes franquicias del videojuego en conducción Que realmente dan unos gráficos muy bestias Y muy, muy buenos O sea, ya tenemos un nivel bastante alto Entonces, ¿por qué este Project Razer es un poco la Next Gen de los dispositivos móviles? Bueno, pues sobre todo por una característica clave Y es la resolución Luego te la cuento Pero bueno, ya estarás viendo un poquito el juego Este Project Razer Evidentemente todos los menús Toda la interfaz Está un poco como sin hacer O hecha un poco con prisas, ¿no? Porque lo importante es el gameplay Eso ya lo podrán ir mejorando después Pero el propio gameplay Cómo se ve en los coches Cómo se siente, digamos, la conducción Este simulador de conducción Bueno, de momento Lo que os puedo decir es que lo he probado en el Oppo Find X2 Pro Que ya sabéis que tiene uno de los procesadores más potentes de 2020, ¿no? En este caso Y la verdad que se ha movido muy bien De manera muy bien, muy cómoda Los gráficos me parecen muy realistas O sea, sobre todo el modelado de los coches La iluminación Las sombras Cómo van cambiando, ¿no? Según avanzamos El circuito es verdad Que no tiene gran detalle, ¿no? Evidentemente eso es lo último Que se hace en un videojuego, ¿no? O sea, primero te centras En lo realmente importante Que es lo que vamos a ver todos Tenemos la vista del coche Que podemos ir cambiando Además en diferentes vistas Hacer una vista desde dentro de la cabina Desde fuera Bueno, la verdad Gráficamente yo creo que se ve bastante espectacular Otra cosa que me ha gustado mucho Son las propias físicas del videojuego, ¿no? Cómo se siente el coche Cómo le cuesta, digamos Girar, ¿no? Esa fuerza G en curvas bastante pronunciadas Cómo, digamos, se mueve el coche Cuando pasas por encima de un piano Cómo derrapa Cómo se sale de la pista, ¿no? Todo este tipo de cosas se nota Que están muy bien trabajadas En este Project Razer, ¿no? Y sobre todo, evidentemente ¿Por qué decimos que este juego Podría ser Next Gen, ¿no? De los teléfonos móviles Bueno, pues porque entre las opciones De gráficos del juego No solo tienes las típicas de Calidad baja, media, alta Muy alta o super Sino que además Vas a poder configurar La resolución del videojuego En 4K 60 frames O sea, esto sería un absoluto hito En dispositivos móviles Estarás pensando seguramente Oye, ¿para qué quiero 4K 60? Si realmente hay muy pocas pantallas En teléfonos móviles Que tengan esa resolución Tienes toda la razón Pero esto es un poco la industria, ¿no? Y hacia dónde tiene que avanzar La industria del videojuego móvil Yo aquí os lo dejo a vosotros, ¿no? Pero a mí personalmente me gusta, ¿no? Que vayan avanzando en este sentido También os diré que a nivel jugable, ¿no? Este Project Razer Lo podéis probar Por supuesto está disponible la beta Para Android De momento para iOS todavía, ¿no? Pero bueno, tendréis enlace aquí debajo El control es un poquito difícil, ¿eh? Sinceramente Digamos que es un poco mejorable Ya no solo la interfaz Que puedes controlar el coche O bien con el acelerómetro, ¿no? Con el giroscopio Con el giroscopio, perdón Lo diré O bien con teclas Sino ya la propia interfaz, ¿no? Es como cuando tú seleccionas Todos los botones en pantalla Digamos acelerar, frenar Girar izquierda, girar derecha Como que se ve muy poco No sabe exactamente Entiendo que lo que quieren Es ofrecer una experiencia Lo más realista posible, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso Es un primer paso a la Next Gen En dispositivos móviles Este juego, por supuesto Es simplemente una excusa, ¿no? Para hablar de esto No es el juego Next Gen Aquí de... Igual he sido un poquito Demasiado ambicioso, ¿no? Con el título Pero, en cualquier caso Dejarme en comentarios Que os parece Si creéis que tiene sentido Esta Next Gen O como os imagináis vosotros La Next Gen En dispositivos móviles Y sobre todo Que otros juegos habéis probado Que, digamos, alcancen En estas cotas De resolución Y de calidad O potencia gráfica Así que nada Esto es todo La Next Gen Llega a tu móvil Y aquí en TopesDemaPlus Por supuesto Pues te lo contamos todo Así que nada Que vaya muy bien Nos vemos mañana Con más vídeos Chao, chao Chao, chao 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 Chao